Se encuentra con nosotros el periodista de Contralínea, Miguel Vadillo. Él es protagonista de una historia que en estos días recordó el presidente sobre la relación entre Carlos Salinas de Gortari, el expresidente, y Héctor Aguilar Camín, uno de los más ferreos críticos del gobierno actual y ha sido organizador de estos desplegados en los que se defiende la libertad de expresión. Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues a ver, Miguel, ayúdanos a recordar esta historia de la que habló López Obrador en estos días cuando afirmó que Carlos Salinas había exhibido a Aguilar Camín difundiendo los contratos y recibos de las millonadas que le daba en su gobierno. Resulta que esos contratos y esos recibos te los dio a ti en 2001. Sí, ya hace bastante tiempo. Lo que sucede es que Aguilar Camín, como muchos otros escritores, pues les gusta estar cerca del poder, porque esto les trae beneficios económicos y otro tipo de cosas, contratos, viajes, en fin. Entonces, desde antes que Salinas de Gortari asumiera la presidencia, Aguilar Camín estaba muy presente ahí con Salinas de Gortari, y pues lo adulaba, escribía a favor de él. Y esto fue premiado una vez que Salinas tomó la presidencia. Y le entregaban contratos, como dice el presidente, le compraban la revista Nexos, tenía un centro de investigación a través del cual hacía contratos para supuestos estudios, y bueno, pues le daban mucho dinero también en publicidad. Hablamos de millones, millones de pesos recibía desde el gobierno de Carlos Salinas, aunque esto se siguió repitiendo con los gobiernos posteriores. Cuando termina el gobierno de Salinas, Aguilar Camín, en una entrevista, en una de estas mesas que hacen en los espacios noticiosos, criticó al presidente porque en aquel momento se dio la información aquella de la grabación que salió a la luz pública entre Adriana Salinas y Raúl Salinas de Gortari, que estaba preso. Entonces hablaban de las componendas que había tenido su hermano el presidente, y que se quejaba Raúl que ahora no lo estaba apoyando, a pesar de todo lo que habían robado del presupuesto público. Esto se comentó en esa mesa, y a Aguilar Camín se le ocurrió comentar que si él se hubiera enterado de la corrupción de Salinas y de la familia, de esa familia, pues él no hubiera, él se hubiera apartado, ¿no? Esto molestó al expresidente y mandó a través de un enviado, que si no puedo comentar quién fue, me lo pidió y yo, me parece que es irrelevante su nombre, me preguntó si yo estaría dispuesto a publicar información de los cheques, de los recados, de los contratos que le había otorgado Salinas de Gortari en los seis años de gobierno. Le dije que pues primero tenía que ver la información para ver si era veraz, que entonces, o podría hacer, podría hacerse la publicación. Me proporcionaron el expediente, lo revisé, verifiqué varias cosas, porque yo había investigado antes la partida secreta que Carlos Salinas creó que era una partida millonaria del presupuesto público en la cual él podía, el presidente entonces, podía destinarla a lo que él se le antojara, regalársela a sus hermanos, regalársela a sus amigos, a intelectuales, a periodistas, a empresarios, a quien él quisiera, a funcionarios. Entonces, es una partida considerable. Tengo un estado de cuenta de esa partida secreta, por ejemplo, y hablamos de 200 millones que se distribuían en un solo mes, para que tengan idea, algo así como 4 mil millones de pesos mensuales que se distribuían a cheques a quien el presidente decidía. Este beneficio, pues también Aguilar Camino obtuvo estos contratos y estos pagos de cheques, que además no solamente eran los contratos sobre trabajo realizado, le daban adelantos, incumplimientos de contrato, atrasos. Este grupo de investigación que había formado Aguilar Camino tenía atrasos de 6 meses, un año, y por el hecho de que se atrasaban ellos en la supuesta entrega de estos estudios, cobraban más. Él iba a ver al presidente entonces, a Salinas de Gortari, y le decía que se habían atrasado por X motivo y que necesitaban más presupuesto. Y Salinas de Gortari de inmediato autorizaba más recursos para Aguilar Camino. Es decir, eso es lo que extraña Aguilar Camino actualmente, y como les comento, no solo fue Salinas, fue Salinas, Cedillo, Fox, Calderón. Sí, eso ya lo vimos en las cuentas, pero vale la pena recordar como la historia, digamos, en donde tú estuviste ahí en medio metido. Sí, así es. publicé la información, buscamos antes a Aguilar Camino para confrontar la información antes de publicarla. Él no quería que se publicara, fue y habló con el dueño en aquel entonces, escribía yo para el periódico El Universal, habló con el dueño de El Universal para pedirle que no se publicara, el dueño, el director entonces del periódico habló conmigo para decirme que no se iba a publicar porque ya había negociado Aguilar Camino con el dueño, entonces yo renuncié en ese momento al periódico y finalmente deciden publicarla, para que no se hiciera un escándalo mayor. Hubo presiones de todo tipo. Miguel, finalmente se publica en El Universal después de este Dime y Direte con Juan Francisco Ili Ortiz, pero decías que en una de las mesas que tanto participa Héctor Aguilar Camino señaló que de haber estado enterado de los actos de corrupción durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pues se habría separado, se habría hecho un lado, por llamarlo de alguna manera, pero ¿qué pasa con estos contratos que se le dieron y con estos dineros que mencionas que se le sumaron porque ellos se atrasaban en el encargo? ¿Son de interés de la nación estos estudios? ¿En qué consisten? ¿A quién le sirven? ¿Por qué se los dieron? No, hombre, era broma todo esto, o sea, yo ni conozco los estudios, eran supuestamente estudios del área educativa en los estados, o sea, digo, no hay evidencia de ese trabajo, tendría que presentar el invitado caso Aguilar Camino para justificar todos esos millones que le otorgaron en aquel entonces, realmente se desconoce estos supuestos trabajos que realizaban, ¿no? Hay todo un grupo, ¿no? Más bien se trataba de quedar bien este... De justificar un pago. De justificar un pago. De justificar un pago. Era un vendedor de silencios, podría ser. Sí, sí, no, este... Y Aguilar Camino y otros escritores que han estado muy cerca del poder siempre y en el momento que están en su sexenio, pues escriben a favor de ellos, ¿no? Y escriben en contra de la oposición, ¿no? Ahora, en este gobierno, como no hay dinero para ellos, pues entonces se han convertido en los enemigos públicos número uno, ¿no? Los atacan todos los días, ¿no? Porque ya no reciben ese dinero, ¿no? Muy importante lo que dices, Miguel, porque no solamente tuvo esta clase de relación con distintos mandatarios, en particular con Carlos Salinas de Gortari, sino sabía lo que eso significaba, sabía cómo podía leerse de conocerse esta información. Tan es así que hizo toda una odisea para que no la dieras a conocer primero en el Universal y luego en Proceso, donde también se publicó, pero que antes hizo todo lo que pudo, digamos, para evitarlo. Déjenme les cuento una anécdota. Me llaman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para informarme que Aguilar Camín se había presentado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para tratar de presentar una queja en mi contra por lo que había publicado. ¿Qué le dijeron en la CNDH? Oye, Héctor, Miguel Vadillo no es servidor público, es un periodista. O sea, pega hasta de risa que un personaje con tal nivel cultural no supiera esto, ¿no? Oye, Miguel, ¿qué pasa con los hermanos Vázquez Vadillo? Eran ellos quienes se encargaban de darle los pagos a Héctor Aguilar Camín, administrador de la presidencia y también su hermana que ahí estaba involucrado. Luego ellos estuvieron ahí como que en una investigación se detuvo, se paró, ya no se supo qué pasó. Sí, pero no son Vázquez Vadillo, ya no los emparentes conmigo, son Vázquez Salaniz. Perdón, Vázquez Salaniz, ahí se me fue en la lengua. Fíjate que este era un par de hermanos que son los que manejaban la cuenta de manera directa. La cuenta bancaria del cual tengo copia estaba en Banco Mexicano Sónix y ellos eran los titulares de esa cuenta y trabajaban en la presidencia de la República. Estaban muy cerca del presidente. Arriba de ellos estaba Justo Ceja que era el secretario particular quien les daba instrucciones de a quién repartir el dinero. Hubo una investigación en el gobierno posterior a Salinas que fue en el gobierno de Sevilla pero no se pudo avanzar tanto en esta investigación porque pues había era un delito de peculado desvío de recursos públicos porque les repito en ese estado de cuenta que yo tengo firmado que está acreditado para los cuentas abiertas por Vázquez Salaniz los hermanos Vázquez Salaniz es de 200 millones de dólares que se repartieron ese mes. Vienen todas las personas que se les repartió el dinero en ese mes y esto era cada mes de cada año de los 6 años de gobierno era un despilfago brutal ¿no? No, una locura una locura bueno pues ahí está la historia Miguel Badillo gracias por estar esta noche con nosotros para recordarla en un momento pues muy oportuno justamente en donde esta persona encabeza un desplegado afirmando que se están violando se está violando su libertad de expresión cuando en otros momentos pues básicamente se dedicaba a vender su silencio ¿no? Los que estamos en el medio periodístico sabemos perfectamente quienes son estos Así es parece que con Salinas iba así como un adolescente con su papá que le dé su domingo y ahora está enojado porque ya se lo quitaron el peculio muchas gracias por habernos acompañado Gracias Miguel buenas noches Buenas noches pues qué tal pues qué tal y la verdad es que qué vergüenza a mí me daría mucha vergüenza participar de un desplegado que está encabezando este personaje con toda la historia que se le conoce y digo vergüenza porque hay pues algunos hay no muchos la verdad pero que sí respeto o que por lo menos me parecen personas serias y a mí me daría mucha vergüenza que me arrastraran ¿no? junto con el nombre de Aguilar Camín y otros como Krause que también está súper probado como han vivido del erario por años y años A mí también déjame decirte Azul que me impresionó ver pues unos seis nombres por ahí no me lo esperaba no lo vi venir no lo vi venir y bueno aquí el tema finalmente es la libertad de expresión y la libertad de prensa no están confundiendo el que se les acaba la alcancía y se les acaba el domingo y se les acaba el peculio pero ahí nos lo enseñó nuestro compañero Víctor Diego siguen publicando las primeras planas sus opiniones y pues si se les señala se les dice cuando mienten pero no se les impide la publicación no se les acaba